Muy buenos días, nos encontramos en el departamento de Ica. La plaga clave de estos campos de tomates es la mosca cesidómida, caracha, llamada comúnmente. Para esta plaga clave hemos traído al mercado el estalneo. Lo que hemos visto del estalneo es que es el producto que ha matado la caracha, protege flores, hojas y todo el contorno de la planta y es muy bueno. Ahí me pareció bien el estalneo, está trabajando bien en la carachita, les recomiendo que puedan trabajar con ese producto. El estalneo es el mejor producto que se encuentra ahora en el mercado para el control de caracha.